La gente ocurrió mucho menos en el consultorio de febril y sábado, sobre todo domingo, ya hicimos un análisis. Y segundo, sábado y domingo no hubo laboratorios privados. Si bien una tercera parte de todos los que se informan son de laboratorios privados, nosotros tuvimos 1.400 testeos y tuvimos los 500 casos, pero tampoco son cantidad de casos para que uno se quede tranquilo y dije, bueno, estamos bien, no, 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 para nada, tenemos que seguir trabajando para seguir detectando cada vez más y poder decir realmente si se ha meseta o no se ha meseta la curva en estos días. Esta pandemia ha traído esta sensación de incertidumbre, de no saber a quién le toca y de no saber a quién le toca asintomático y a quién le toca grave o crítico. Todos nosotros seguro hemos tenido un pariente, un hermano, un amigo, un vecino que falleció por COVID, ¿no? Y necesitamos que la gente tome conciencia de las recomendaciones como el distanciamiento, el uso del barbijo, el lavado de manos. Bueno, queremos que no se contagien, por eso cuando yo escucho de las flexibilizaciones, me gustaría que toda la gente vea el esfuerzo que hace permanente, toda la gente del sistema, enferméricos, médicos, camilleros, nunca se ha dejado de testear, nunca se ha dejado de atender, nunca se ha dejado de medicar y eso es algo que tenemos que valorarlo. Por eso es muy importante para la gente el llamado a la concientización y a esta cuarentena solidaria con el personal de la salud. Gracias.